Ese es el programa al que más gente me ha escrito, pidiéndome que vaya, que me quieran ver allí. Ya yo me acostumbré a que todos los blue jeans me quedan grandes aquí. O sea, es como que ya yo no descarto un blue jean solo porque no me... Es que es imposible. Siempre los mando a la costurera y le meten aquí y listo. Todos, todos me quedan así. Esto que ven acá son cosas que tengo que mandar a arreglar en la cintura. Esos pantalones que me acabo de probar, estos otros, que me pasa lo mismo. Estos negros, que me pasa exactamente lo mismo. Esta falda, que es una falda debajo de la rodilla, me pasa exactamente lo mismo. Y bueno, este vestido que no lo he llevado a arreglar. Ya me resigné. Me están llegando más cositas para los recuerditos que les voy a meter a las niñas a las cartucheras que les mostré ayer. Miren qué lindo. Como se ocultó, todo esto está en mis favoritos de Amazon, en la categoría de niños, de kids. Compré esto para meterlos en la piñata. Y ahora estoy pensando, estos bichos son duros. Les van a caer pa, 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 en la cabeza. O sea, miren esta preciosidad de borradores. Yo me acuerdo cuando yo tenía la edad de luna, de abril, en Maracaibo, donde yo, en mi ciudad, hay un centro comercial que se llama Costa Verde. Y ahí estaba la tienda de Kitty Sorpresa, se llamaba así. La tienda Sanrio, pero se llamaba Kitty Sorpresa. O sea, ir para allá, era como... Entonces yo iba y yo quería todo y no me compraban nada. Entonces yo en los cumpleaños siempre, o sea, como que pedía plata para poder ir a Kitty Sorpresa y comprar calcomanías y lápices. Yo coleccionaba los lápices y las calcomanías, las abuelas de calcomanías. Pedí mi cumpleaños, Kitty Sorpresa. Recordó la primera vez que me compraron un bulto para mi primer día de clase de ahí y fue para mí como, quiero todo. Yo recuerdo que la tienda era carísima. Yo entiendo que era... Me recuerdo, o sea, saber que ibas para allá era como que... Y al final esta señorita se me enfermó. No creo que sea influenza porque no ha tenido fiebre alta. O sea, tiene 38, 38.4 que la empezó hoy apenas. Y ha estado bien de ánimo y apetito. No ha sido nada grave, pero igual mañana la voy a llevar al pediatra. Y mi pediatra está en Japón. Y tuve que buscar acá un sitio para llevarla así, para resolver. Y siento que le estoy siendo infiel. Siento que estoy cometiendo una infidelidad. Pero yo le dije. Tengo que resolver. Llega la semana que viene y tengo que llevarla mañana. Mi doctor dejó a alguien encargado muy bueno que cuando yo vivía en Aventura y él no estaba, iba para el otro. Pero le dije, mira ya. Yo solamente me he hecho ese polo. Un fuente y voy para que... Para Aventura que me queda una hora y pico para que la veas tú. Si no, yo resuelvo para acá, que el sitio me queda a 8 minutos. Pero yo no me cambio de pediatra por nada del mundo. Les digo. A mí, las amigas que han hecho por acá me dicen. Sánchez, pero aquí hay muchos pediatras. O sea, te quedan hace 5 minutos. Y yo, no. Yo voy a Aventura a ver a mi pediatra. No estaba de viaje. Yo me acuerdo ir a las tiendas con mi papá. Tanto en Maracaibo como... La primera vez que yo vine para acá fue con mi abuela. Que me trajo cuando yo tenía aquí a Estados Unidos. Que fui a Disney por primera vez. Yo tenía la edad de luna. Fui con mi abuela, que me llevó. Y después yo regresé con mi papá. Y yo tendría como 10 años más o menos. Fue la 11, por ahí. Yo me acuerdo estar en el mall. Y teníamos como un cupito para que podamos comprar esto. Y ya, se acabó. Y yo me volvía como loca. Yo, ¿quién lo ha dado? Y mi papá, window shopping, Sasha. Window shopping. Y a él le encanta. Le encanta todavía. Le encantaba mortificarme. Y yo decía. A mí me encanta el shopping desde chiquita. O sea, como que vamos a comprar. Window shopping. Ahora cuando Andy dice. Coño, vamos a ir a una tienda. Yo quedé traumatizada. Le digo. Yo no voy a hacer window shopping. Si yo voy, compro algo. Ya yo estoy activa. Activa. Aunque me cocino al final. A la una y media de la mañana. Me paro y digo. Oh my God. Ayer la pasé buenísimo. Gracias a Vero que me sacó las patas del barro un par de veces. Porque yo no iba a hacer esos fondos blancos. Esos shots. Olvídalo. Yo no iba a hacer el papelón ahí. Mi tolerancia al alcohol es menor que la de mucha gente que va a hacer programa. Mantuve mi compostura, pero me divertí. Va a quedar buenísimo el programa. Y es difícil hacer ese tipo de entrevistas porque ese programa, para quienes no lo sepan, se llama Entregrados y consiste en, te van haciendo preguntas, sobre todo de tu vida personal, cotidiana. Y tú vas tomando a tu ritmo. Pero de tanto en tanto hay juegos que si no respondes tienes que tomarte un shot o de repente tienes que tomarte un fondo blanco, cosas así. Si yo tomé a mi ritmo, me tomé mis tres linos, mi regla de tres, me fue bien, me divertí. Pero lo que les digo es que una persona como yo, que habla de todo y que ha dicho todo y que es súper abierta de por sí, que no necesita alcohol para abrirse. Es porque hay gente que quizás no conoces mucho de su vida porque es un poco más cerrada, entonces toma y se abre. Pero ya yo, ¿qué más me voy a abrir y qué más les voy a contar? Y sin embargo, quedó buenísimo. Quedó bien chévere. Me hicieron algunas preguntas que era difícil para mí responder, entonces Vero me ayudaba. Me ayudaba ahí con su humor que es lo máximo. Ese es el programa al que más gente me ha escrito pidiéndome que vaya que me quieren ver allí. Y yo, yo no había querido ir porque me asustaba el tema de esa tomadera, porque yo no tengo tanta tolerancia de alcohol. A mí me gustan mis traguitos, ustedes lo saben, pero no más de tres, o sea, máximo cuatro. Entonces, yo cuido mucho el contenido que subo por mis hijas, porque tengo tres hijas. Abril ya está en la edad de preadolescencia. Yo no quiero que hacer algo que a ella le vaya a causar rayón. Decimos como que, a ver, ¿por qué hiciste eso? Que no quiero ver si te embarrased, como ya dice ella. Entonces, por eso es que no me había querido ir. Yo digo, no, no. Pero bueno, me plantearon esto del tomador designado. Igual, yo trato de ser divertida, de seguir las dinámicas, pero sin toda esa tomadera. Lo chévere fue que la pasé bien y que por momentos se me olvidaba que estábamos haciendo un programa. O sea, se siente como una reunión de amigos, hablando, peperas y divirtiéndose. Yo me reía demasiado, yo no sé, el sentido del humor de Verónica es demasiado agudo. Entonces, a ella se le ocurrieron unas vainas que ella la miraba y le decía, ¿cómo se te ocurrió eso en este instante? Pero bueno, me dormí a la una y media. O sea, a mí lo que me pegaron no fueron los vinos, sino la falta de sueño. No podía dormir hasta más tarde porque, bueno, tengo muchas cosas que hacer hoy. Miren cómo está quedando esto. Ahí va. Bueno, ahora vamos al tenis. Tengo energía de sobra. Yo sé que va a haber gente, yo lo sé, que va a decir, ay no, qué aburrida, no puse a hacer las dinámicas. Pero así fue mi invitación. No fue que me invitaron y dijeron, pero yo no voy a tomar. No, Manuel me invitó y me dijo, yo sé que tú no quieres tomar, te invito con una tomadora designada, la vas a pasar buenísima. Y dije, bueno, así, ple. Ayer yo me tomé esos vinos y todo con una gastritis y un estrés. Porque a mí los nervios y el estrés me dan el estómago. O sea, yo puedo estar perfecta. Pero cuando tengo algo que tengo que hacer y como que me genera un poquito de nervios, me empieza, no sé, me da siempre aquí como en el estómago. Y me da una gastritis, me da como un dolor así. Y es como emocional. Y yo ayer estaba nerviosa. Estaba nerviosa porque yo quería que quedara bien. Entonces yo decía, no quiero ser aburrida, como que Dios mío, no estoy haciendo la dinámica como es. Eso a mí me mortificó. Pero me insistieron tanto y dije, no, me voy a atrever, me voy a divertir porque yo sé que con Verón me voy a divertir. Uno se arrepiente de lo que deja de hacer. Y dije, yo lo voy a hacer. Pero a mí, yo estaba estresada. Y entonces me dan el estómago. Y ya el rato se me quitó. Cuando me relajé. Pero al principio yo estaba estresadísima. Y la gente cree que es fácil hacer ese tipo de programa. Pero lo cierto es que uno no sabe qué le van a preguntar. Entonces te tira una pregunta así y tú no quieres quedar mal. Y quieres contestar. Pero también tienes que cuidar ciertas cosas. Entonces, y a veces la gente es muy maluca. En los comentarios como que, ay, no, 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 no. Y tú, Dios, me, no, 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 no. Entonces todo eso está en mi cabeza justo antes de ir a ese programa. Pero yo creo que todo salió muy bien. No sé cuándo sale. Me están preguntando cómo es lo que cuándo sale. Creo que sale como un mes y medio por ahí. Estoy dando mucho contexto porque a mí me sigue mucha gente de otros lados. Distintos a Venezuela, que no han visto el programa. Entonces no entienden de lo que estoy hablando. Hay mucha gente que sí lo ve y no tengo que dar tanta explicación. Pero hay gente que no sabe de lo que estoy hablando. Entonces tengo que dar mucho contexto. Gracias. 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 Gracias.